Vos tenés que elegir una, sí o sí, es de vida o muerte. Bueno, yo no podés decir las dos, no. Sí o sí. Qué rico. ¿Estás lista? Sí. Sí, estoy lista. Bueno, a ver, arrancamos con el que preferís. Para comunicarte por WhatsApp, mandar solo audios gritando por el resto de tu vida o escribir todo en mayúsculas por el resto de tu vida. No, mandar audios. Mandar audios gritando por el resto de tu vida. Mis amigas me odian, pero mando audios muy largos. Hubiese elegido lo mismo. ¿Qué es un audio muy largo? Muy largo. Muy largo. ¿De cuántos minutos? Sí, sí, sí. Un podcast. Onda podcast, dijeron tus amigas. Sí, me odian, me odian. En serio. Pero pasa que voy haciendo cosas y ya voy mandando y cuando me den cuenta ya es largo y no voy a repetir todo. Claro. Se levanta, así que ahora es mi mejor amiga que se para el avance. ¿Y más fácil llamar? No, no. No, no me gustan las llamadas. A mí tampoco. No, no me gustan las llamadas. Detesto. No me gustan. Marle, ¿tu audio más largo? Nadie me preguntó eso, yo sí que contesto. ¿Cómo mi audio más largo? ¿Cuántos? Y deben ser unos dos minutos por ahí. Habré mandado audio de casi dos minutos, pero son pocas veces. Yo, poca comunicación. Claro, bueno, yo soy muy comunista. Depende de la importancia del chisme. Ah, me gustó. Todo depende. Claro. Depende de la dimensión de lo que tengo para decir. Yo soy de mandar audios largos. ¿Ah, sí? Cinco, cuatro minutos. Ah, pero ¿por qué qué? Viene a pedido ya. Le reentiendo porque soy igual y me odian mis amigas, pero igual se toman la molestia de escuchar. Esas son amigas. Esas son amigas, ¿es cierto? Esas son amigas, realmente. Pero, Cele, vos sos el tipo de chica que piensa después y sigue con el audio acá o no. No, no, no. ¿Tenés esos espacios? No, yo sigo contando y para no estar cortando y enviando, cortando y me da todo en uno. Sí lo que hago los mensajes no es que escribo todo en uno, la frase completa, sino que voy enviando ochocientos mensajes y cuando se levantan tienen como cuarenta mensajes, pero podía haber puesto en una frase entera. Qué invasivas, ¿eh? Bloqueadísimas, Cele, bloqueadísimas. Mi amiga le intenta. No, tu amiga le querés mucho para decir que paciencia. Creo que me ganó. Te juro. Bueno, ¿vamos con otro? Está bien. Bueno, vamos con el otro. Dice, conocer a alguien, ¿qué preferís? Conocer a alguien por redes sociales o en una fiesta. No, redes sociales me parece. Redes sociales. Sí, la fiesta es como que, no sé, no es un ambiente mucho para conocer a alguien. Para conocer a alguien, tal cual, sí. ¿Pero conociste a alguien en una fiesta? Sí, pero son cosas eventuales, sí, ocasionales, digamos. ¿Y por redes? La mayoría fueron por redes. ¿Y funcionaron mejor? Sí, mucho mejor. Bien ahí. ¿Usaste alguna aplicación, Laura, como Tinder? No, 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 la verdad que no. Por lo menos acá no usaría. Si te vas de viaje, me voy de viaje. Sí, yo te descargaría. Tatito. Claro. Bueno, vamos con la otra. Dice, ¿qué preferís? ¿No cambiarte por un mes o no bañarte una quincena? Ay, no, no cambiarme por un mes. ¿No cambiarte por un mes? Sí, no, prefiero bañarme. Bañarte pero ponerte la misma ropa de última. De última. Claro, sí. Bueno. Pero no bañarme es un montón. Bien. Cuarto. ¿Qué preferís? ¿Amistad con sexo o sexo sin amistad? Ay, a ver. Está difícil. Está difícil. Está difícil esa. ¿Difícil? ¿Qué querés ser amiga? Epa. A ver, ¿se le puede ponchar el de foto? ¿Se le puede ponchar el de foto? No, mentira. ¿Viste? Está bastante difícil. Está difícil. Sí, sí, sí. Pero capaz que te garcharías con un amigo, ¿no? Epa. Como amigo. Claro, como amigo, amigo, no. Pero ¿viste cuando tenés ese chongo? Así que hay confianza. Y que no es solo para eso, pero tenés como ese disfrute. Ah, sí. Ese tipo de amistad. Ese tipo de amistad. Pero si no se entra de amistad, me mandaría sexo sin amistad. Es buena. Me gusta esa respuesta. Sí, me gusta esa respuesta. Acá estamos entre amigas y nosotros entre amigas hablamos así, chicos. Sin pelos en la lengua. Eh, bueno. No se alarmen por pavadas. No se alarmen. Bien. La abogada hizo un arreglo ahí. Claro. Cambió todo. Escuchame una cosa. Es ella. Eh, bueno, seguimos. Dice, ¿qué preferís? ¿Histeriquear vos sin propósito a alguien o que te histeriqueen sin propósito a vos? Sin propósito sería sin intención de avanzar. No, histeriquear. ¿Histeriquear vos? Bien. Me divertí. ¿Vos te haces alguna vez a alguien? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿A propósito o fue sin querer? No, es como, ¿viste cuando avanza y vos? Ay, no. Claro, y que quedás ahí como que... No, la abandono. ¿Te gustearon? Eh, no. ¿No? No tantos, no. Bien. Vamos con la otra. Dice, ¿qué preferís? Sentir placer y no ser capaz de darlo o no sentir placer pero poder darlo. Otra re difícil. Otra re difícil. Re difícil. Pensemos juntas. Sentirle que hacer vos. Y que el otro no. O que el otro sí, vos no. Hay que ser egoísta. Sería un poco egoísta. Yo también sería un poco egoísta. Y sí, lo sé. O sea... Sí. Vos. Sí, yo. Tienes.